Hola a todos, todes, todas, todos, por lo que sean. Este es un video informando de que para celebrar los 10.000 suscriptores que ya estoy próximo a cumplirlos puede ser un video de preguntas y respuestas con Carlitos. Así que den un aviso solamente para que me comenten sus preguntas aunque al empezar la pregunta tienen que decir para quien va la pregunta si para mi, para Carlos o para los dos. Así que eso. Las preguntas que no tengan eso automáticamente no las voy a tomar en cuenta así que tengan eso en mente. Tampoco voy a poder responder todas las preguntas así que tomaremos en cuenta las que más nos llaman la atención. Y eso en pocas palabras así que díganle hasta a su abuelita que se suscriba al canal para llegar a los 10.000 suscriptores y pueda grabar y subir este video algún día. Así que eso pues. Así que dirá a todo el universo que se suscriba a mi canal y a esperar. Y dejan nuestra pregunta. Y arriba. Chao.